Oye, esto es Tour MC, al lado de Jaycer, wow, desde Real Undersound Records, para ti flaquita, soy capaz de hacer banda como lo verás, porque el color de tus ojos me tiene muy loco, la verdad es que me gustas mucho. Serás el sueño que se vuelve realidad, me gustas tanto y esa es toda la verdad, me siento emocional, no sé si te ha pasado, que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede compasar, y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo, yo solo sé que de ti me enamoré. El día en el que te vi, de nuevo sentí algo en mi, esa rara sensación de ser feliz, de sentir acelerado el corazón, mis pensamientos y mi respiración. No sé qué pensaste tú de mí, pero sé que hoy no paro de pensar en ti, y sí, me fascina tu figura y el color de tus ojos, pero me gustaría más tener algo entre nosotros. Es lo que más anhelo, es una oportunidad, porque me gustas. Y esa es toda la verdad, me siento emocional, no sé si te ha pasado, que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede compasar, esto que siento no se puede compasar. Flaquita me gustas tanto sin razón, por eso te escribo y canto esta canción. Pues quiero pasar todo mi tiempo contigo las 24 horas, de lunes a domingo. Porque desde que te vi, me enamoré a primera pista, si no me crees que me revise la oculista. Estás en mi corazón y en mi mente, por el destello de tu mirada inocente. Somos distintos, lo acepto, no eres mi alma, gemela, eres mi complemento. Y es que tan solo tú, me irradias con tu luz. Y esa es toda la verdad, me siento emocional, no sé si te ha pasado, que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede compasar, y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré, DJ Seer. ¿Nunca has sentido que cuando te gusta una persona no sabes cómo decirle lo que sientes? Te pones tímido y tiemblas y no salen palabras de tu boca. En realidad nos volvemos tontos todos los hombres, cuando creemos de verdad. Y eso es lo que siento ahora por ti. No estoy haciendo una poesía, ni te estoy contando una historia de pájaros, rosas y cielos. Y eso creo que hablan los chicos cursis, ¿verdad? Creo que me estoy equivocando. Pero quiero que sepas que me gustas.